Muy buenas noches, les habla el ingeniero Manuel Guía, de Guía de Ingeniería. Vamos a continuar con la especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Esta sería nuestra séptima jornada. En sesiones anteriores vimos todo lo que era el análisis de vientos, sismos, estructuras porticadas y específicamente unos galpones. Estuvimos tratando los temas de las cargas móviles que podemos tener acá. Entonces en las clases presenciales no nos dio chance de presentar esto que vamos a dar hoy. Aquí hay varios de la especialización presencial y este tema que había quedado pendiente con ustedes es el cómo pudiésemos estar modelando una estructura que tuviera como componentes principales muros. El ETAPS es una herramienta que nos va a permitir realizar el cálculo de muros o edificios tipo túnel. O sea, en este caso particular, de una manera bastante rápida y eficiente. Mucho más que el SAP2000, ya que el SAP2000 hay que hacer trabajos específicos para que quede esto acá. Ahora, corriven, aquí nos vamos a estar diciendo cómo calcular un edificio tipo túnel. Los edificios tipo túnel tienen, vamos a decir, una diversidad de casos de cálculo y hay que hacer unas cuantas verificaciones para nosotros poder plantear un diseño predimensionado inicial, que es lo que normalmente hacemos nosotros aquí en el curso. Y es una recomendación que siempre hacemos. Nosotros decimos que antes de que usted venga a hacer cualquier clic dentro del software, usted ya tiene que tener una idea clara de que eso que está haciendo es un predimensionado lógico y que debe estar, vamos a decir, casi que dar la respuesta correcta. O sea, usted lo que va a hacer es una verificación con el software. Entonces, en este orden, les recomiendo, ¿verdad? Miren, hay capítulos específicos del ACI 318, en la que yo creo que es parte del material de apoyo que se les compartí, estaba allí la 318 en español y todo, para que puedan evaluar todos los casos y, vamos a decir, todas las consideraciones que hay que tener para unos edificios de muros cortantes. Entonces, entendiéndose que este tipo de muro no es el tipo de muro tradicional que vemos en pregrado, donde solamente calculamos muros de retención. Estos son muros cortantes, estos son muros que tienen elementos de borde, son elementos internos que a veces incorporamos dentro de los muros para poder darle mayor rigidez y estabilidad a la estructura. Hasta el momento, nosotros sabemos ya que tanta rigidez nos puede aportar un muro dentro de la edificación, ya que hay ejercicios de edificaciones porticadas que, para tener un arriostramiento lateral de los mismos, hemos establecido la utilización de muros o, en algunos casos, como fue el caso metálico, de diagonales. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los muros hay que tener especial cuidado y una de las mayores consideraciones que se tienen que tener en el diseño es las longitudes que tienen estos muros en planta. estamos hablando, vamos a hacer acá una especie de ejemplo, de que por ejemplo, si nosotros tenemos un muro, un edificio, vamos a comenzar, que esto sería una planta de un edificio tipo túnel, algo por acá, de esta forma, vamos a, ojo, no me está quedando muy derecha la cosa, pero, vamos a suponer que aquí, esto estoy haciéndolo con armados, ok, algo así, supongan que está derecho. Ahora, nosotros tenemos que estar muy pendientes con las longitudes y las áreas de muros que están en determinadas direcciones. Nosotros normalmente establecemos las direcciones X y Y que están acá. Entonces, nosotros tenemos que tener especial cuidado con las áreas de muro que están tanto en X como en Y y que exista un equilibrio entre ellas. Podemos estar diciendo que, bueno, por ejemplo, las áreas de muro de Y pueden estar haciendo estas. Vamos a darle esto, una especie de acotado. Vamos a suponer que esto fuera A. Y esto fuese B. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que estar atentos. Es a que, por ejemplo, estos muros van a tener un espesor. Un espesor. Y que nosotros tenemos que estar, lo que tenemos que estar más atentos es al área de muro que hay en cada dirección. Por ejemplo, yo podría decir que debemos tener que área de muro en la dirección Y Tiene que estar aproximadamente igual al área de muro en la dirección X. Ese es uno de los principales problemas que tienen todas las edificaciones con muros. Que no se tiene ese cuidado de que haya un equilibrio entre las áreas de muro. En lo que usted tenga equilibrio en las áreas de muro, va a tener equilibrio en las rigideces que estos aportan. Si usted tiene más áreas de muro en una dirección que en la otra, evidentemente va a tener una zona mucho más rígida con esto. Y ya todos nosotros, todos los que están acá presentes, tienen muy claro la influencia que tiene la rigidez en el análisis modal. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en este caso pudiésemos tener tres veces A, A por E. Por ejemplo, el área de muro en Y, área de muro en Y, podría ser aproximadamente tres veces A por E. Y el área de muro en Y, debería ser aproximadamente, fíjense, B por, vamos a llamar este E1, y el área del muro central sería E2. E2, por E2. ¿Sí? Tiene que haber una especie de equilibrio. Al nosotros lograr esa especie de equilibrio, vamos a lograr la rigidez de la estructura. Después vendrán otros factores, vendrán los factores de acero, vendrán los factores de elementos de borde. Para los que no conocen lo que es un elemento de borde, a veces nosotros, dentro de los muros, mandamos a incorporar estribos, y en el momento en el que usted incorpora un estribo dentro de un área de muro, eso sería un elemento de borde, que es como que si tuviera una columna dentro del muro. Igualmente, hay elementos superiores y elementos inferiores, que serían, trabajarían como unas especies de vigas, en los elementos dentro del muro. Esos elementos de borde, hay elementos de borde horizontales y elementos de borde verticales. ¿Sí? Repito, todo eso lo pueden repasar, se pueden informar dentro de la normativa ACI 318, que les pasa en español, creo que está en el material de apoyo. ¿Sí? Ciertamente, como aquí me estaban comentando, también hay elementos de borde diagonales, dentro de un muro, nosotros podemos estar haciendo elementos cruzados. Y realmente, cuando se pongan a leer eso, les va a parecer bastante el análisis de searchas, porque es como que si tuviéramos searchas internamente dentro del muro, dentro del muro, y allí incorporar esa información. Entonces, el día de hoy, vamos a ver acá, quiero tomar, vamos a hacer, aquí me quiero ayudar con el famoso pain, no sé si tenemos alguna duda, a lo conversado. Ok, repito, este ejercicio que estoy haciendo simplemente es un ejercicio aleatorio para explicar cómo sería la utilización dentro del software de elementos de borde, de elementos de muro, y cómo podríamos analizar los elementos muro dentro del software. Entonces, fíjense, vamos a comenzar, vamos a hacer una estructura bastante simple, en la que, bueno, vamos a ver acá, vamos a incorporar unos ejes, un eje central, un eje central, un eje acá, otro eje acá, y otro eje acá, vamos a suponer un edificio bastante simple, o sea, un eje bastante simple, de manera que no nos estemos complicando con aquello de la rigidez, exactamente todo. Vamos a hacerlo de cuatro cámaras, y bueno, vamos a incorporar otros detallitos, puertas y ventanas, que a veces nosotros no se lo hemos incluido allí. Cuando hablo de cuatro, bueno, cuatro celdas, cuatro cámaras, yo no sé si alguno de los presentes ha tenido experiencia en el cálculo, análisis y diseño de edificios tipo túnel, o ha estado presente en la construcción. Bueno, vamos a darle aquí unas dimensiones, esto podríamos estar hablando de, vamos a ver, unos cuatro metros, cuatro metros, cuatro metros acá, y cuatro metros acá, y esto podríamos estar hablando de unos cinco metros, y cinco metros, aquí saco una cuenta, serían cinco, un, dos, tres, cinco, serían veintis, serían diez, cincuenta, y dieciséis, si, más o menos podríamos hacer algo así. Vamos a ponerle aquí unos nombres, este sería el eje uno, el eje A, en la parte horizontal, el eje B, el eje C, y el eje D, y el eje E. ¿Cuál es la idea? Nosotros vamos a tratar, o vamos a, a establecer, un sistema de muros, central acá, con un espesor que ya vamos a definir, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, y de aquí para acá. Les recuerdo que esto, evidentemente, va a venir de un predimensionado, que en los momentos, por los momentos, no nos va a calentar la cabeza, si. Bueno, fíjense, aquí podríamos hacer un cálculo simple, aquí vamos a hablar de, área de, de muros verticales, área de muros en Y, corrijo, suponiendo que tengamos el X, y Y acá. Si. Vamos a hablar de que, el área de muros en Y, estaremos hablando de, 10 metros, por un espesor E1, son 50, 10 metros, por el espesor E1, por, 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a poner aquí, este sería el eje A, el eje B, y el eje C, y solamente vamos a tener, muros, 2, en el eje B, entonces, el área de muro, del eje E en X, va a ser simplemente, por E2, área de muro en X, estaríamos hablando de, 1, 2, 3, 4, 16 por 1, por el espesor E2, igualando estos valores, tendremos, 50, E1, igual a, 16, E2, vamos a ver, cuánto sería el espesor E1, el espesor E1, sería, 16 entre 50, E2, esto es una proporción, una ecuación que ya tenemos acá, para que se nos pueda cumplir ese equilibrio, entonces, esto sería igual a, E1, sería, el, 0,32 por ciento, de E2, ok, estaremos con bien, la igualdad, corrijo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, por 10 metros, estaremos hablando de 50, E1, y tendríamos, 16 metros por E2, para que esto haya una igualdad en las áreas, 50 veces, E1, debe ser igual a 16 veces, E2, E1, sería el, 0,32 de esto, y, bueno, entonces, fíjense, acá tenemos que, el espesor E1, es 0,32 de E2, si, eso quiere decir que, E2, debe ser mucho más grande, que E1, y esto es evidente, ¿no?, para que pueda haber un equilibrio, entonces, fíjense, nosotros aquí empezamos a manejar, los espesores mínimos, por ejemplo, ya nosotros podemos decir, que E1, podría ser aproximadamente, entre unos 10, a 15 centímetros, bueno, aquí me están haciendo una pregunta, y las aberturas en los muros, correspondientes a las puertas, no se den cuenta, si, esto es, recuerden que esto es un predimensionado, esto es un predimensionado, que estamos haciendo, para saber, el tamaño mínimo, que debe tener, los muros, entonces, fíjense, acá, nosotros ya vamos a, empezar a trabajar, lo que son las dimensiones mínimas, de muro, que están, están sustentadas, en la ACI 318, y, les comento que, en la 1753, en la norma Coveni, en 1753, también hay un, un artículo especializado, en la parte de muro, ¿sí? si, el eje B, está centrado, está, perfectamente centrado, lo que pasa es que, mi dibujo, no se, no se nota mucho, pero, si está centrado, o sea, supone que el eje B, pasa por todo el medio, de este muro, igual que aquí, entre el muro A, B, C, D, E, ellos pasan específicamente, por el eje, entonces, fíjense, aquí, como ya sé que, el espesor del muro 10, este, es el que, el espesor E1, es el que debe ser más pequeño, entonces, yo puedo, establecer un valor mínimo, y yo decir, mire, voy a, a pensar, fíjense que el valor mínimo, está entre 10, puede ser 10 centímetros, pero, no vamos a tomar un, un valor de muro tan, tan pequeño, entonces, voy a obligar, a que el E1, sea, un valor, este, que no va a ser, no va a ser el mínimo, pero tampoco va a ser, más, más fuerte, y vamos a suponer, que este E1, es aproximadamente, unos, 12 centímetros, si, lo que conllevaría, que el espesor E2, fuera, 12 centímetros, entre el punto 32, vamos a sacar cuenta acá, 37.5 centímetros, 37.5 centímetros, esto, es lo que vamos a plantear, como, valores aproximados, de nuevo, entonces, fíjense, esto, vamos a manejar, un espesor, de 12 centímetros, y vamos a suponer, un muro, de 37.5, si, de todas formas, esto, recordemos, que es un, predimensionado, que deberíamos, estamos haciendo, como muy, a la ligera, de todas formas, eso le vamos a dar, un refinamiento, a esos espesores, cuando, veamos, el comportamiento, modal de la estructura, porque aquí, no estamos considerando, las torsiones, o las rotaciones, que vayan a tener, lo que sí, es que estamos, vamos a decir, logrando un equilibrio, de que, tanto las fuerzas, por sismo, o por X, o en Y, que vengan, van a tener, la misma área de muro, y fíjense algo, que nosotros, ciertamente, hay una área de muro, que también, va a estar portándose, en la dirección X, y otra en la dirección Y, y entonces, eso hay que ver, el equilibrio, exactamente, pero esto es, para nosotros, saber, por donde van a venir, los tiros del estudio, esto nosotros, podemos reducir, si nosotros, pusiésemos esto, de unos 10 centímetros, para trabajar, el acero mínimo, aquí, estaríamos hablando, de lo más seguro, de unos, 32 centímetros, vamos a ver acá, 31,25, bueno, tampoco es mucho, lo que vamos a, bajando, a bajar, 31,25, si, ahora miren, fíjense, muchos de los problemas, que tienen los edificios, tipo túnel, es esto, que no logran, este equilibrio, no lo hacen, entonces, es, algo, que no, no quita mucho tiempo, y que pudiésemos, este, cuadrar fácilmente, ok, bueno, esto, lo que, digo yo, un diseño inicial, un predimensionado especial, evidentemente, estos espesores, pueden disminuirse, este 37.5, pudiese disminuirse, en el momento, en el que nosotros, incorporamos elementos, de borde, elementos, como tipo, columnas, dentro del muro, y entonces, eso nos generaría, algún aporte, pero bueno, en este caso, lo que quiero es tener, unas dimensiones especiales, para nosotros, hacer un modelado, vamos a, arrancar un nuevo modelo, este nuevo modelo, yo voy a copiarme, las propiedades, de algún edificio, que tenga yo aquí, modelado, en concreto armado, vamos a ver acá, entonces bueno, vamos a, a tomar esto, un modelo, de un modelo existente, un modelo, que yo tenga ya, unas propiedades, un edificio, que hicimos anteriormente, y, quiero copiar las propiedades, de, de este edificio, si, bueno, si nosotros, nos vamos, a lo que hemos hecho, hasta ahora, permítame acá, un momento, para tomar en cuenta, el número de líneas, en X, y el número de líneas, en Y, fíjense, hasta ahora acá, número de líneas, en la dirección, tendremos, 1, 2, 3, 4, 5, número de líneas, en Y, 1, 2, y 3, 3, el desplazamiento, en X, a 4 metros, el desplazamiento, en Y, es a 5 metros, vamos a establecer, que ese edificio, es de, unos, 6 niveles, con unas alturas, de entrepiso, vamos a ponerle, de 320, ok, bueno, entonces, fíjense, aquí, vamos a hacer esta modificación, déjenme, bajar esto acá, cancelarlo, minimizar esto, entonces, fíjense, acá, vamos a poner el número 5, el número 3, en Y, el número 4, en espaciamiento, 5, en la otra dirección, vamos a hacer, de 6 niveles, la estructura, esto es, 3,20 metros, y, 3,20 metros, vamos a seleccionar, solamente la gris, le decimos ok, y, vamos a tener, el modelo base, vamos a guardar este archivo, que, lo voy a poner, acá afuera, vamos a ponerle, aquí, tipo túnel, tipo túnel, vamos a guardarlo, ah, que los nombres están invertidos, bueno, vamos a invertirle, los nombres, vamos a meter aquí, modificación, de la grid, vamos a ponerle, este 1, 1, 2, 3, 4, 5, y, aquí, vamos a ponerle, al 1, sería, A, B, y C, ok, perfecto, vale, ok, a los niveles, vamos a modificarle, n, más, 0,00, m, n, más, 3,20, m, n, más, 6,40, m, n, más, 9,60, m, n, más, 12,80, m, n, más, vamos a hacer, 16,00, m, y, vamos a hacer, n, más, 19,2 metros, ok, vale ok a esto, vamos a guardar el archivo, bueno, fíjense, quiero dar, entender, antes de un principio, que esta, se asume un archivo, ya guardado mío, vamos a ver, iniciar con concreto 210, que ya está, predimensionado, después, más adelante, estudiaremos la influencia, del concreto, que vamos a tener, en el, en el modelo, concreto 210, ya tenemos unas secciones frame, porque me estoy copiando de un archivo, este, existente, vamos a borrar estas secciones, que están de más, si, vamos a ver, que secciones de, slap, fíjense, tenemos una losa de 5 centímetros, y zapata de 5, vamos a suponer, que estas losas, este edificio, este tipo de edificio, por lo general, tiene unas losas, macizas, que es la losa de piso, pero, esta vez, vamos a considerarla, de unos, vamos a poner unos 20 centímetros, de espesor, esta, esta losa, especifico, losa, de 20 centímetros, va a separar, el techo, piso y techo, entonces, 20 centímetros de losa de espesor, de espesor de la losa, esta losa va a separar los pisos, etcétera, no, aquí vamos a darle ok, tenemos una zapata de 30, pero vamos a dejar eso ahí, momentáneamente, si, aquí vamos a darle ok, ahora, fíjense, había algo, que no teníamos definido, cuando nosotros, definimos los elementos, área, los section, tenemos los frame section, y en el caso del etaps, tenemos los slab section, deck section, y wall section, si, y esto es importante, recalcarlo, porque en este caso, tenemos que generar muros, que son wall, muros, en este wall section, bueno, aquí tenemos un muro de 15, centímetros, vamos a modificar ese muro de 15, y lo vamos a poner, es de 12 centímetros, con nuestro predimensionado inicial, si, me pide las propiedades, eso después lo especificaremos, shell thing, vamos a decir que es de 12 centímetros, y vamos a copiar, vamos a hacer otro muro, esta vez, de 37.50, vamos a ver, aquí ya hemos puesto, 100 centímetros, y vamos a ponerle 37.50, eso es lo que tenemos de predimensionado, un muro de 12, y un muro de 37.50, entonces, bueno, teniendo esto definido, ok, fíjense, nosotros podemos pensar, vamos a ver, los casos de carga que tenemos, debemos ya tener un espectro, este espectro, esta función espectral que tengo yo acá, es de un edificio A, del grupo A, zona sísmica 4, S2, un factor de corrección 8, R igual a 4, vamos a usar ese mismo espectro, debemos tener definido, global patterns, una carga muerta, una carga variable, una sobrecarga permanente, estáticas, todas estas fuerzas, los load case, tenemos los tres cargos, este caso estático, tenemos los casos de carga, espectrales o sísmicos, DSX, y DSY, esos son datos ya que, que nosotros sabemos como introducirlos, no hay ninguna diferencia, en el tipo de carga, en el tipo de edificación que estamos haciendo, tenemos las combinaciones, ok, entonces ahora fíjense, dibujar, el edificio tipo de tunel, es lo más fácil, si, fíjense, y como, como, como hago yo, no, eh, pudiésemos, utilizar, ya las opciones de muro, que ellos tienen acá, nosotros pudiésemos decir, en vez de hacer un one story, cambiar esto, un all story, para que las modificaciones se hagan todo, porque, en este tipo de edificación, no suponemos que los espesores de muro, van a ir variando con la altura, mantenemos espesores uniformes, a lo largo de la edificación, entonces, nosotros simplemente, usamos la opción de de muros, que dice, quick drag wall, rápida, y vamos a definir, este, los muros, si, en la primera clasificación, que nos muestra, en la ventanita, tipo de área, y aquí hay algo que llaman peers, peer, peers, y si nosotros damos click allí, podemos ver que tiene otro, que llaman spandlet, si, tenemos, en los muros, en el tabs, se clasifica, de dos maneras, los peers, y los spandlet, los peers, son, los muros, cuando se comportan, a manera de columnas, que quiere decir, que van a trabajar, a flexo compresión, y que a través de ellos, van a bajar, las fuerzas, gravitacionales, provenientes de las losas, y a su vez, también van a estar resistiendo momentos, si, ahora, cuando nosotros hablamos, de los spandlet, son aquellos muros, que van a trabajar, como si fuesen vigas, de que estoy hablando yo, bueno, un muro completo, que puede estar interrumpido, por una ventana, esa interrupción, que hay por la ventana, justamente, abajo, del hoyo, de la ventana, estaría funcionando, como un elemento, viga, porque ese pedazo, estaría a flexión, entonces, los spandlet, spandlet, repito, los spars, es para cuando queremos, que esos muros, funcionen como columnas, y los spandlet, cuando estos funcionen, como vigas, repito, cuando usted tiene, una edificación, tipo túnel, o de muros, o que tenga muros, en algún elemento, ellos, en algunos momentos, pueden tener, en sus ventanas, en sus espacios, ventanas, entonces, existirá, en algunos, espacios, como este, específicamente, este tramo, específicamente, este tramo, vamos a, el tramo, justamente, que esté, sobre la ventana, esto acá, esto que estoy marcando, en azul, son tramos, de esos muros, supongamos, que el muro, viene continuo, y que le hemos abierto, esas ventanas, vale, sale una marca aquí, de vacío, esto es vacío, esto es una ventana, esto es una ventana, puede ser una ventana, puede ser una puerta, etc., lo que tengamos, pero, momentáneamente, vamos a decir, que son unas ventanas, ahora, el tramo de muro, que está recalcado, en azul, como este, 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 y este, las fuerzas gravitacionales, cuando vienen bajando, ya no se consigue, la continuidad de la fuerza, y tienen que cambiar de posición, tienen que variar, para poder seguir su ruta, hacia abajo, pero, en ese instante, este elemento, que está sobre la ventana, se va a comportar, como un elemento, viga, también, hay casos, muy particulares, donde tenemos estructuras, con vigas altas, en las que pudiésemos, modelar, esa viga alta, como, si fuese, un muro, si, es un caso, muy particular, entonces, acá, vamos a suponer, que, estos muros, que yo voy a dibujar, son unos pierce, y voy a comenzar, con los de 12 centímetros, si, aquí, me dicen, que si los pierce, van acá, estoy cambiando con un spandle, digo que no, pero, vamos a suponer, que son, momentáneamente pierce, y que van a ser, dibujados, usando la línea de grit, entonces, yo me vendré, para este punto, para este otro punto, y acá, 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 y acá, dibujaremos, las, cinco celdas, de muro, por ejemplo, cuatro celdas, cinco franjas de muro, y aquí, vuelvo a construir, el muro de 37.5 metros, que va a ser, en la dirección perpendicular, ok, perfecto, fíjense que, ya hice los muros, en, en la ventana 3D, acá, hay una pregunta, acerca, de, que sucede, cuando las, vamos a decir, las ventanas, están una debajo de la otra, y esto es, eso es parte, de lo que venimos comentando, el, el modelado, de este tipo, de edificaciones, tiene, una cantidad, de, de detalles, que deben ser, considerados, al momento, de, de su diseño, nosotros, no podemos venir, diseñar, habitualmente, este tipo de edificaciones, fíjense, aquí voy a hacer, esto, vamos a suponer, que es la pantalla, de un edificio, tipo túnel, o de un edificio, con muros, y aquí, voy a suponer, la otra, ojo, puede ser, la pantalla, de un edificio, depórtico, que estemos, reforzando, ah, y también, puede ser, otro tipo de edificios, ahora, que pasa, este tipo de edificio, hay gente, por ejemplo, y a ver si, esta ventana, y pone una ventana, aquí al lado, y le pone, otra ventana, supone que son, más o menos, el mismo tamaño, ¿no? acá, 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 una acá, y una acá, y una acá, una aquí, y otra aquí, y voy a poner, un diseño, de otra manera, esto que está aquí, esto que está acá, esto que está aquí, esto que está acá, vamos a llamar, el de la izquierda, vamos a llamarlo, el de la izquierda, vamos a llamarlo, edificio 1, y el edificio 2, bueno, bien, fíjense, uno de esos dos edificios, está totalmente contraindicado, para edificaciones con muros, ¿sí? y eso está tipificado, en el caso de Venezuela, está tipificado, en la norma, la norma, sismo resistente, en la covenin, 1756, que son los casos, de carga, que deben evitarse, aquí, me hace una pregunta, porque me dice, bueno, qué va a pasar, con los edificios, cuando tengamos, una ventana, debajo de la otra, bueno, esos edificios, que están, uno debajo del otro, las ventanas, no deben, hacerse, en el caso, de edificaciones, con muros, que es lo que pasa, cuando usted le incorpore, una fuerza lateral, en el tope, que vamos a suponer, que es el sismo, que ocurre, la, el, vamos a decir, el muro, va a tratar, vamos a decir, uniformizar, las fuerzas, que están llegando, producto del desplazamiento, y se van a mover, a través del muro, entonces, ellas, cuando empiecen, a moverse, lo primero que se va a conseguir, es un espacio vacío, este espacio vacío, este espacio vacío, se supone, que son estos, son espacios vacíos, acá, 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 aquí, acá, son espacios vacíos, que, producen, vamos a decir, una interferencia, en la forma, en que, las cargas, van a ir, se van a ir, desplazando, desde el tope, hasta la base, entonces, que pasa, cuando nosotros, tenemos ese tipo, de interferencia, la fuerza, se va a mover, a través del muro, y justamente, se van a conseguir, las partes de, donde tenemos debilidades, y entonces, esas son las que producen, en los, después de los sismos, agrietamiento, en forma, de equis, si, y, normalmente, esto ocurre, hace que ocurra, muchos daños, en los niveles de base, si, por eso, no se debe, en edificios, con muros, no se debe, generar, poner ventanas, una sobre la otra, esos son defectos, que por lo general, ocurren, debido a la arquitectura, y eso es algo, que tenemos que tener, plenamente presente, no cualquier, arquitecto, puede diseñar, este tipo, de edificaciones, y es porque, vamos a estar, netamente, restringidos, por la ingeniería, el arquitecto, tendrá que, estar en cuenta, de que no va a poder, poner ventanas, unas sobre las otras, además de eso, se va a tener, que dar cuenta, que el encofrado, que vamos a tener, que utilizar, para generar, el tipo de túnel, la forma del edificio, va a tener, que tener, una forma específica, la estructura, una geometría, específica, y no se va a poder, estar, haciendo variaciones, o sea, fíjense, esto, que estamos hablando, de este tipo, de estructuras, con estas ventanas, desiguales, por lo general, nos ocurren, cuando tenemos, edificaciones, que no han sido, bien diseñadas, si, y esto, es algo, que tenemos, que tener, bastante claro, la arquitectura, la arquitectura, que se genere, para edificaciones, donde, se piense, que el método, constructivo, va a ser, tipo túnel, o muros, no es, no es una, arquitectura, cualquiera, el arquitecto, tiene que estar, en pleno, conocimiento, de las limitantes, constructivas, que tiene, este tipo, de, construcción, si, porque, por ejemplo, un diseño, como el, que está en uno, el diseño uno, está totalmente, contraindicado, en zonas sísmicas, ya eso, ya es de pleno, conocimiento, y ya nosotros, como ingenieros, ya sabemos, que eso, no va a poder, hacerse, tiene que rediseñarse, un tipo, de edificación, que esté, de esa manera, no puede ser, construido, en un edificio, tipo túnel, porque son zonas, de debilidad, dentro de la estructura, si, entonces, que pasa, un arquitecto, que esté, con, en pleno, conocimiento, que va a diseñar, una edificación, cuyo método, tiene que estar, muy pendiente, de que, las limitantes, que va a tener, uno, es, las ventanas, dos, son las puertas, que van a tener que ir, en sitios específicos, porque dependiendo, de esas aberturas, va a hacerse, un encofrado especial, para hacer eso, si, además, no va a tener, a su disposición, el capricho, de distribuir espacios, a desiguales, porque se van, tienen que usar, formaletas, que puedan ser repetidas, que se pueden usar, en varios casos, por lo menos, en este caso, para las celdas, que tenemos, tienen que ser, de cuatro por cinco metros, si, y eso es algo, que tiene que tener, muy claro, el diseñador, arquitectónico, de este tipo, de edificación, por ejemplo, porque se alternan, las ventanas, en el, en el caso dos, y es simplemente, para poderle garantizar, a las fuerzas, que se puedan generar, por corte, un espacio, donde mover, donde moverse, si, ya sea en una dirección, o sea en la otra, porque a pesar, de que las fuerzas, pudiesen llegar aquí, bueno, ellas van a empezar, a bajar, por la otra dirección, imaginemos, que es las fuerzas, van a, van a estar atravesando, a lo largo, y ancho, el muro, y entonces, bueno, en este caso, nosotros tenemos, que plantear, reforzamientos, en las áreas, cercanas del muro, para que, esas ventanas, no provocan, agrietamiento, y no se, extienda la grieta, pero, volvemos, a conversar, lo que estamos diciendo, hay que tener, muy claro, el hecho, que el diseño, de un edificio, tipo túnel, no, es igual, al de un edificio, desporticado, la arquitectura, no puede ser igual, porque si no, nos vamos a ver, limitado, al momento, de construir, si, ahora, fíjense, que nosotros, estas cosas, y que tenemos, que tener, bastante, eso, y a pesar, de que hubo, empresas, que vinieron, al país, hicieron ese tipo, de construcción, eso, está contraindicado, en zonas, sísmicas, caso, Venezuela, nada más, alguna pregunta, bueno, esto, lo vamos a incorporar, en la otra sesión, ahora, fíjense, ya nosotros, incorporamos, los muros, unos de 37 y tanto, y unos de, 12 centímetros, ahora, vamos a incorporar, el techo, y las losas, esto, vamos a hacer, una losa, que va a ser, de, losa, de 20 centímetros, todavía, con el, el, all story, y vamos a incorporar, unas losas, por paño, que van a hacer, en todos los niveles, vamos a ver acá, vamos a quitar, que madre, lo único, que quitaría, son las losas, del nivel, planta baja, que son las del suelo, que no, que no me sirven, vamos a quitar aquí, el, one story, y entonces, de esta manera, vamos a quitar, estas losas, que, estas de base, dar, delete, y vamos a, empotrar, todos los elementos, en la base, ok, en este caso, no lo voy a correr, no lo voy a correr, o sea, no lo voy a cargar, vamos a darle, una primera corrida, vamos a dar aquí, una corrida, esto, para ver, cómo se, cómo va el análisis, modal, con respecto a esto, bueno, fíjense, aquí ya, yo hice aquí, ya una corrida, voy a, voy a, solamente a ver, este chequeo, solamente lo voy a hacer, del análisis modal, vamos a ver aquí, en el display, vamos a ver las tablas, del análisis modal, y ver que, vamos a ver aquí, modal estructura, dos más, y fíjense, esto es lo que yo quiero, chequeemos, vamos a ver acá, cuántos periodos, había incorporado aquí, 40 periodos, sólo porque está, la configuración, previa, al otro edificio, bueno, miren, fíjense, este es el análisis modal, lo que tienen en pantalla, es el análisis modal, del edificio, este, tipo túnel, que estamos trabajando, en este caso, él tenía 40 modos, de vibración, guardado, porque era lo que tenía, previamente ese cálculo, pero, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el chequeo, de la sumatoria en X, sumatoria Y, y sumatoria Z, recuerden que ellos, en el último modo, debe llegar al 90% de participación, de la masa, aquí tiene 89, aquí tiene 88,71, y aquí tiene 90,08, este análisis, todavía faltaría incorporarle, más modos de vibración, fíjense, por qué, porque estos últimos dos números, estos números, el de sum X, y el de sum Y, que están al final, uno da 89,26%, acá, y el otro da 88,71, en este caso, tendríamos que incorporarle, aún más, este, modos de vibración, para poder cumplir con las normas, si, recuerden que estos números, tienen que ser mayores, al 90%, mayores o iguales, al 90%, de participación de masa, en este apenas pasa, en el RZ, si, pero bueno, eso es algo, que nosotros, ya sabemos, que tendríamos que incorporarle, más modos de vibración, para que la estructura, sea correcta, de perfecta, si, ahora, vamos a lo que nos compete, acá, ya sabiendo, vamos a suponer, en este caso, que estos, estos son los modos de vibración, y que esto cumple, vamos a suponer eso, entonces, vamos a hacer el análisis, por ejemplo, modo 1, el periodo del modo 1, es 0, 1, 7, 8, entonces, veamos, el periodo 1, vamos a ver acá, directamente, traslacional, con 65, por aquí, 65, .82%, de participación de masa, y seguimos, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, fíjense, tiene, una importante, participación, alrededor del Rx, tiene una importancia, participación, a lo largo del Rx, y después, si vemos, que no tenemos rotaciones, ok, entonces, ya hemos hallado, un modo, que es el modo 1, que sería, un modo, fundamental, con una participación, de 0, punto, 1, 7, 8, segundos, y, es, en la dirección, de Uy, con, vamos a decir, y, una rotación, Rx, eso, lo vamos a evaluar, después, con la imagen, en el análisis, pero, hay que dejar esto claro, ahora, vayamos con el modo 2, el modo 2, fíjense, que tiene, una participación, de 0, 1, 7, 5, no es, traslacional, nada, para ver, pero, tiene, extorsional, si, entonces, tenemos, el modo 2, acá, con un valor de, 0, 1, 7, 5, segundos, y, es, meramente, torsional, Rz, ok, ahora, vamos con nuestro tercer modo, recuerden que esto es aleatorio, esto no necesariamente tiene que llevar este orden, el tercer modo es, 0, 10, 4, con una importante participación del 75,29%, y seguimos viendo para acá, para acá, para acá, para acá, y fíjense que tiene, pequeña, pero tiene una participación en Rz, entonces tenemos que el modo 3, modo 3, es igual a, 0, punto, 1, 0,4, segundos, y es, traslacional en Ux, con rotaciones en Y, ok, vamos a suponer que estos valores son válidos, que son válidos porque en este caso sabemos que la participación de las masas inferiores no dan, pero, pero, es importante que intentamos interpretar esto, fíjense, gracias, al predimensionado que he hecho y de la distribución de las rigideces dentro del elemento de construcción, este, nosotros podemos tener, fíjense, periodos similares, en el modo 1, en el modo 2 prácticamente son iguales, y en el modo 3 es muy similar, esto, debe, estar, presente, en toda estructura tipo túnel, debemos tener una compensación de estos modos de vibración, porque si no, quiere decir que podemos tener problemas de rigidez en una dirección o en la otra, si, ahora, fíjense, la participación de la masa, no, eh, que puede tener una, una estructura, no está asociada a si es un 50%, un 30%, no, 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 de manera individual, usted debe chequear cada periodo y verificar, por ejemplo, Usu X, y entonces usted marcaría el valor de participación más grande, este caso es 0 a 75, y fíjense que los niveles inferiores, son bastante pequeños, cuando usted vaya a marcar el de Usu X, este es el de Usu Y, este es el 65, y sigue bajando, bueno, este es un 21, este 21, es mucho más grande que los demás, pero en este prevalece el 65, y esa hace que este sea fundamental, en Usu Z, fíjense que los valores son bastante pequeños, y no estamos hallando la, despreciamente Z, y en los RX, también haremos lo mismo, miren, todas las rotaciones, este es el valor más grande, y sigo para acá, para acá, este sigue siendo un valor grande, y este que está acá, sigue siendo un valor grande, ahora, lo que sí tengo que tener presente, es que estos valores, en el último período que esté considerando, no, en este caso, 1, sumatoria de Usu X, sumatoria de Usu Y, y sumatoria de Usu Z, simultáneamente, tienen que ser mayor al 90% de participación de masa, si no, el análisis no está completo, en este caso, ese análisis le hacen falta, períodos de vibración, tengo 40, y casi, casi estoy llegando a 89, y 88, posiblemente, que con unos 60, modos de vibración, sería suficiente, si, aquí me dice, el modo 25, el rey es mayor, vamos a ver, modo 25, 25, 25, si, ojo, yo no estoy hallando este valor, este Jorge, fíjense esto, este valor, es mayor que este, pero es que yo no estoy buscando los fundamentales, los fundamentales, vienen en dirección Usu X, en Usu Y, y RZ, y el Usu X, lo que estoy diciendo, mira, los tres períodos fundamentales, están, Usu X, 75, 29%, 65.82%, en modo 1, y RZ, es, el modo 2, ojo, que es lo que quiero decir, que este mismo período, es fundamental en la dirección X, pero también tiene un aporte en RY, no es el más grande, pero tiene un aporte en RY, si me, si me dieron, si me dieron entender, usted siempre tiene que hallar los más grandes, en UX, UY, y RZ, los más grandes, en UX, en UY, y en UZ, etc., y puede haber los casos, como estos, en los que, por ejemplo, el UY, a veces, es 0, 0, 0, pero hay veces que no, por ejemplo, fíjense que aquí está, este UY, y tiene también un RX, sea cual sea el grato, este puede ser el valor más chiquito, si quieres, pero tiene un valor, ahora, de qué tiene que estar atento, de que este valor, mire, fíjense, este valor, tiene una importante participación, 41,28%, contra el 27, en la otra dirección, que quiere decir, que la dirección, UY, está permitiendo mayor rotación, alrededor del eje RX, alrededor del eje X, corrijo, bueno, entonces, fíjense, tiene que existir, un equilibrio, entre los modos de vibración, si este modo de vibración, fíjense, que son periodos, bastante pequeños, ya aquí, no nos podemos tener, como referencia, el número de pisos, entre 10, si, por qué, porque sabemos, que vamos a tener, desplazamientos, y periodos de vibración, pequeños, esta estructura, era de 6 pisos, y fíjense, los valores aproximados, que nos está dando, 0178, 0175, y 014, estos periodos, pueden variar, pero no mucho, cuando yo empiece, a incorporar la masa, como carga, recuerden, que hay una carga variable, que es parte de la masa, etc, etc, pero eso mañana, en la siguiente sesión, cuando metamos la carga, esto lo que yo quería, era hacer, una pequeña corrida, para ver cómo iba, el caso de las rigideces, y fíjense, que el caso de las rigideces, estamos bastante buenos, y eso es gracias, al pequeño, análisis, que hice, previamente, ese pequeño análisis, nos va a permitir, a nosotros, estructurar, de una mejor forma, la estructura, la edificación, darle forma, y, este, saber, que los componentes, que nos faltan, no nos van a alterar, grandemente, el diseño, cuáles son los componentes, que nos faltan, las puertas, y las ventanas, que son áreas, que van saliendo, y hace que pierda rigidez, pero tiene que haber, un equilibrio previo, antes de empezar, a hacer todo eso, no, no existe, un periodo patrón, Omar, el periodo patrón, siempre va a ser, para nosotros, el número de pisos, entre 10, tres, simplemente, sabemos, que, una estructura, de tipo túnel, es muy rígida, siempre va a dar, números pequeños, como en estos casos, de 0,20, pero, a que número, nos tenemos a acercar, específicamente, no lo sabemos, después de esto, tenemos que trabajar, muy, muy al detalle, la parte de los desplazamientos, y de las derivas, de entre pisos, para poder saber bien, a ciencia cierta, cuál es el daño, que podemos tener, en la edificación, y que si estamos, dentro de los parámetros, de rigidez, apropiado, lo que si tenemos, que saber, es que tienen, que estar en equilibrio, si, alguna otra pregunta, entonces, bueno, vamos a parar, hasta acá, fíjense, evidentemente, a esta estructura, le va a faltar, un refinamiento, que se lo vamos a dar, posterior, para que podamos ver, la parte del diseño, de la edificación, si, entonces, no sé si tenemos, alguna pregunta, bueno, si no tenemos, ninguna otra pregunta, vamos a dejar la clase, del día de hoy, hasta acá, que descansen, buenas noches, de la clase, 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 de la clase,